El Flow Ball, aparatos de respiración y ejercicios para mejorar nuestra capacidad pulmonar y la columna de aire. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube Music Bayside Oboe. Yo soy Nuria Cabezas, profesora de Oboe en el Conservatorio Superior de Música de Murcia y hoy he preparado un vídeo que forma parte de una serie en la que veremos aparatos de respiración y ejercicios para mejorar nuestra capacidad pulmonar y la columna de aire, ambas necesarios para tocar cualquier instrumento de viento o para cantar. En el vídeo de hoy veremos el Flow Ball. ¡Comenzamos! Mientras tocamos y realizamos los ejercicios específicos de respiración, debemos intentar estar lo más relajados posible para que el aire entre y salga de forma natural de nuestro cuerpo. Cuando inspiramos, nuestra caja torácica se expande y el diafragma baja. Por el contrario, cuando exhalamos, el diafragma sube y la caja torácica regresa a su posición natural, gracias al trabajo de las costillas flotantes y el músculo diafragmático. El diafragma está ubicado debajo de los pulmones y tiene una forma convexa. Cuando respiramos, baja adoptando una forma cóncava, ayudando así a las costillas flotantes a expandirse. La caja torácica abarca desde la clavícula hasta las costillas flotantes y es ahí donde se encuentra el diafragma. Aquí podemos representar mediante los pulgares y índices la clavícula y el resto de dedos serían las costillas flotantes. Cuando respiramos, con ayuda del diafragma y las costillas flotantes, la caja torácica se expande. Con estos ejercicios ampliaremos nuestra capacidad pulmonar y aprenderemos a utilizar el 100% en todo momento, de forma controlada y sin tensiones. Si no utilizamos todo el porcentaje de nuestra capacidad pulmonar, el resto será completado con tensión y fuerzas innecesarias que dificultarán nuestro control sobre la respiración al tocar con nuestro instrumento. El Flow Ball, en castellano bola de flujo, está compuesto por una pipa de plástico y una bola de corcho. El funcionamiento es muy sencillo ya que simplemente se trata de soplar a través de la pipa colocada en posición horizontal para que suba la bola. El Flow Ball nos da una percepción visual de nuestra columna de aire y lo que tenemos que conseguir es que la bola quede estable en una determinada altura, utilizando todo el aire para que la respiración sea completa. A continuación, realizaremos unos ejercicios prácticos que llevaremos a cabo con el Flow Ball. Ejercicio número 1 Realizaremos una inhalación completa y exhalamos dentro del Flow Ball. El objetivo será mantener la pelota estable a distancia de un dedo del Flow Ball durante toda la exhalación. A continuación, realizaremos 5 repeticiones de este ejercicio. Estén del Flow Ball. ¡No! 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 Gracias. Ejercicio número 2. Realizamos una inhalación completa y exhalamos dentro del Flow Ball. El objetivo será mantener la pelota estable a distancia de dos dedos del Flow Ball durante toda la exhalación. A continuación realizaremos 5 repeticiones de este ejercicio. Más información www.youtube.com.br Ejercicio número 3. Realizamos una inhalación completa y exhalamos dentro del Flow Ball. El objetivo será mantener la pelota estable a distancia de tres dedos del Flow Ball durante toda la exhalación. A continuación realizaremos 5 repeticiones de este ejercicio. Ejercicio número 4. Realizaremos una inhalación completa y exhalamos dentro del Flow Ball. El objetivo será mantener la pelota estable a distancia de cuatro dedos del Flow Ball durante toda la exhalación. A continuación realizaremos 5 repeticiones de este ejercicio. A continuación realizaremos 5 repeticiones de este ejercicio. A continuación realizaremos la pelota estable a distancia de tres dedos de la exhalación. A continuación realizaremos una inhalación completa y exhalamos dentro del Flow Ball durante la exhalación. Ejercicio número 5 Trabajamos la velocidad de la columna de aire de menos a más y a menos de nuevo, manteniendo el control de la pelota en todo momento. A continuación realizaremos 5 repeticiones de este ejercicio. Este aparato de respiración es muy interesante utilizarlo con niños o personas que estén iniciando su formación en canto o cualquier instrumento de viento. Su utilización es muy visual y didáctica en niveles de iniciación. Os recomiendo realizar estos ejercicios y los del resto de la serie de vídeos de aparatos de respiración durante las rutinas de ejercicios de respiración previas al estudio con vuestro instrumento y podréis comprobar los cambios significativos que se verán reflejados en vuestro dominio de la columna del aire y vuestro sonido con el instrumento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Os espero en todas mis redes sociales, en el canal de YouTube y en la web de musicbassite.com donde encontraréis clases, vídeos, el blog y muchísimas cosas más para que tú consigas tu objetivo. Mucho ánimo, gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Bienvenidos a la comunidad de musicbassite. En la página web de musicbassite, musicbassite.com, encontraréis información sobre cómo conseguir clases online y atención personalizada, además de la suscripción gratuita a la newsletter. A través del correo electrónico mail arroba musicbassite.com os podéis poner en contacto. Comparte el vídeo y suscríbete al canal de YouTube, donde encontrarás nuevos vídeos cada semana. También te animo a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Habéis escuchado hablar de la plataforma Patreon? Si os gusta el contenido que estoy creando en Musicbassite y queréis apoyar el proyecto con una donación a partir de un dólar al mes, podéis visitar mi página de Patreon, patreon.com.com.com.com.com.com.com en la que encontraréis toda la información al respecto. Gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.